Que grabando para El Bandido Empezamos, empezamos Hacemos que viajes unas décadas más atrás Merengue Retro Al estilo de El Bandido Con su propietario Alejandro Está mezclando Dj Luis El Chamaxito Corazón Tengo, se los tengo Vivirte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo armarte en solo el pensamiento Venerte Venerte entre mis brazos y besarte Besarte Estarte con la fuerza del amor No pude Y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo Aún estoy Enamorada Siempre seré Tu eterno amor Tu eterno amor Cuanto quisiera Que tú me dieras Aunque no más Una mirada Porque de ti Siempre estaré Siempre estaré Enamorada De ti Corazón Presentamos desde Ciudad Guayana Enamorada El Batido Yo quiero estar Cerca de ti En la vida Y disfrutar De esos momentos Bellos Desde que tú Lo eres Todo En mi vida Sentir El lindo amanecer Junto a ese cuerpo De mi mujer Vivir Contigo Siempre así Y protegernos Enamorada Siempre Junto a ti Pensar Que eres mi jardín Querer Pensar Solo es placer Para querernos ¿Ves? Tú ves ¿Qué pasó? Caí en tu red Y remediablemente Y de ti ¿Qué hay de ti? Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy soñando Y siempre estoy soñando Por tus besos Y siempre recordando Tú amelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy soñando Y siempre estoy amando De silencio Rosando con mi cuerpo De un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Ya todos saben Quién está mezclando Está mezclando Tus brazos Tus brazos Se apurre DJ Luigi El Chamaquito Está sonando Está sonando El carro de las niñas malas El bandido Escúchala Bandida Suéltale Y te vas Y te vas Lejos de mí Y no sé Cómo puedo estar sin ti Y ese amor Que yo siempre te ofrecí Y algo más Morirá dentro de mí Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricias Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el residir Entre mis brazos Siempre a ti Y te vas Y te vas Y te vas Amor Y te vas El bandido Cuando la vi Me enamoré Me enamoré Me enamoré como por vez primera Triste Triste Dame un beso Eso Diseñador Diseñador gráfico Diseñador gráfico Gabriel Gabriel Ablastante Ablastante El bandido El bandido Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé Al verla Pálida flor No me sonrió Mas su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda Que una estrella Sus ojos Bellos Mi corazón Aún cautivan Hey Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Alejandro Alejandro Propietario Propietario Merenguerredo Al estilo de El bandido Dale guaya Bella Muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes En tu piel morena Calida azucena Aroma de amor Junior Super Junior Super El técnico de El técnico de El bandido El bandido Bella Muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime Quien puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Bella Está mezclando Está mezclando DJ Luigi El chamacito Ven Que necesito Expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor Tan grande Que rebosa Mi corazón Ven Que necesito Abrazarte Besar Tus labios Y tu rostro Ya no aguanto Esta angustia De vivir Si no estás aquí Eres tú La que me hace tan feliz La que me hace compartir Tantos momentos De amor Eres tú Toda mi ansiedad Al recordar Eres tú El sol en la mañana Que se asume en mis ventanas Sin dejar de brillar Eres tú Mis ganas de vivir Y por eso viviré Amándote Quisiera saber Qué pasó en tu corazón Dime si en ti Ya no estoy No siento más Tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Que mi pasión Que mi pasión Despertó Esa que mi alma Empriazó Sueño de amor Envuelto en luna Y canción Me hizo sentir Ilusión Y ya no está Junto a mí Sueños 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 Música Para saborear Al estilo Al estilo El bandido Noche Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Fue esa noche de amor Cuando te conocí Qué noche tan feliz Cuando tu amor Me entregaste Y tú me juraste Que eras para mí Noche de amor Y deseo Eran las estrellas Todas para mí Y tú En mis brazos Rendidas Dos cuerpos desnudos Haciendo el amor Ese calor Que de ti surgió Yo no podré olvidar jamás Eran tus cuerpos En dulce paz A la luz De las estrellas Solo te pido Que por favor Vuelvas a mí Una noche más Porque sin ti Me siento a morir Vuelve de nuevo Mi amor Menos equipos Más presión Más presión Aquí está Aquí está El bandido Loco Loco Ves Cómo llegué a quererte Aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, yo, yo en tu alumna, soy, soy, soy el viento Qué pena, que no te acuerdas de lo que hicimos aquella noche la más serena Qué pena, que se lo juro que nos juramos frente a la mano, valió la pena Qué pena, que no recuerdas que no me dices que volverías de luna llena Y mi corazón se llenó, desasado desde tu amor terminó Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le dejas compasión a mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí, déjame morir aquí Y no le dejas compasión a mi amor el corazón Estas son las mezclas de Estas son las mezclas de DJ Luigi El Chamaquito Envolvente Envolvente Una vaina Bien coqueta Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar que desnudaste Oí tu voz Viviendo más amor Y la arena suave en el chivo Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, mariluna, mariluna de mi amor Luz por una, luz por una, luz por una Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, mariluna Mariluna, mariluna, mariluna de mi amor Luz por una, luz por una, luz por una Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, mariluna Escucha lo mejor del merengue retro Al estilo de El bandido Mucho más allá De lo que todos quieren ser Bajo la luna plateada Dejo su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré El bandido Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien, doña amada Capiró mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor por ti Y mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión Y han fallado el corazón Con la música de todos los tiempos Aquí está El bandido Estás bajo el control de DJ Luigi El Chabajito Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero Dame un besito Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierda Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito contigo Dame un besito tranquilito Dame un besito Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Diseñador gráfico Diseñador gráfico Gabriel Gabriel Falsaria, tus lágrimas ya no me engañan Ablastante Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos no se puede vivir A veces quisiera ser ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Está sonando Está sonando El bandido El bandido El original El original Como técnico Como técnico Junior Super Junior Super No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa que mentirosa eres Después que tanto amor juraste Juraste conmigo Después que toda te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Porque eres Mala Muy mala Muy mala Falsa Mala Mentirosa Eres Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito Te gusta Escucha Lo mejor del merengue retro Al estilo de El bandido El bandido Con su propietario Alejandro Llego Llego mis pantalones Por la cadera Voy de pasito lento Por la vereda Siento que me desnudan Con la mirada Y yo me siento Enrosana En tantos ojos Años Yo no soy Chica Paciencia Ciencias que dicen Y esos chicos Se ríen Por los infelices Pero yo no doy cuenta De lo que pasa De darle mis pantalones Los huecos que me delatan Por eso Mánico Cienes los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos Por mi casa Por eso Mánico Cienes los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos Y como si yo fuera linda sirena Me voy camino a casa con luna llena Y esos hombres tan necios Que me enamoran Cuando me ven caminar Por poquito me demoran Yo no soy chica Paciencia Y esas que dicen Y esos chicos Se ríen Por los infelices Pero yo no doy cuenta De lo que pasa Detrás de mis pantalones Los huecos Que me delatan Por eso Mánico Cienes los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos Por mi casa Por eso Mánico Cienes los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos Yo Y si no los contas tú Ay que me los conto yo Si no los contas tú Ay que me los conto yo Si no los contas tú Si no los contas tú Ay que me los conto yo Si no los conto yo Si no los contas tú Si no los contas tú Ay que me los conto yo Mánico Mánico Si no los contas tú Ay que me los contas tú Y si no los gozas tú, ay que me los gozo yo Y si no los gozas, mamá me los gozo Y si no los gozas, mamá me los gozo Y si no los gozas tú, ay que me los gozo El bandido